¡Dale! 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 ¡Sali, salí! ¡Sali, salí! ¡Sali, salí! ¡Dale, derecha! ¡Dale, derecha! ¡Dale, derecha! ¡Cuidado! ¡Ahora tiene presionado! ¡Epa! ¡Está buena, está buena! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Sala, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, ayúd! ¡Bien, Ayúdame! ¡Voy, alejame! ¡Voy, alejame! ¿Voy a tener un poquito de él y suerte? ¡Ale, bien! ¡ nya, van! ¡Han, Ayúdame! ¡Ya, Ayúdame, te dejaron jugar! ¡Juele, va! ¡Juele, va! ¡Juele, va! ¡Juele, va! ¡Juele! ¡Ah! ¡Vamos! 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 USPAR ¡Viol ho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Llamas! ¡Vale, vale! ¡Cercate! 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 ¡Solo! ¡Voy! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es? ¡Listo! Llega, guys! Llega, llave. ¡Llega, llave! ¡Llega, llave! ¡Llega! ¡Llega, llave! ¡Gracias! 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 ¡FuerШal! ¡V positifíjense ese cuerpo! No por lo menos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yaеличo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agaguerde! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tener un poquito! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Chano, chale! ¡Solo, solo! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Para adelante, boludo! ¡Mucho y lo ha hecho, eh! ¡Ahí va, bonito! ¡Vamos, Tommy, vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vale! ¡Vale, fue! ¡Vale! ¡Si te lo piden, que lo haga! ¡Dale! ¡Vamos, Tommy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sacálo, sacálo! ¡Sacálo y muergar! ¡Sacálo y muergar! ¡Vená! ¡Vale, fue! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Van, güey! ¡Aquí va, queremos! Estoy pelado. Estoy pelado. ¡Nico! ¡Nico! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vá bien, adelante el arquero! Métete, marito, eh, va por favor Métete, me va por favor Métete Me va por favor ¡Venga, venga mundo! ¡Hasta la maturada! ¿Listo, derecho? ¡Venga, jo! ¡Ájale! ¡Súbete! ¡Métérate, motion! ¡Sí, sí! ¡Sí, pelado! ¡No! ¡No! ¡Solo! ¡Solo! ¡Pasalo el peloto! ¡Vanlo! ¡Ya esta molestado ese! ¡Es el que me voy a caer ya! ¡Tiene tarjeta, eh! ¡Empuja a Lucho, eh! ¡Vamos, eh! ¡Tiene que haberla mochada! ¡Que vamos! ¡Tiene al bajo, grudo, eh! ¡Dice el que yo tira a Lucho allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! ¡Eh! ¡Rebota el arquero, Martín! ¡Ah! ¡No, Cities! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vení, pollo! 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 ¡Ven, pollo! ¡Vení, 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 pollo! ¡Gol! 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 ¿Tiene que chocar contra el alabado? Hay que saltar contra el alabado. ¡Parao, parao! 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 ¡Parao, parao!